Y ok amigos, ahora si vamos a noquear rápido a Lewis Podría haberlo acabado en el primer asalto, pero quise hacerlo, sufrir Travis Brown merece lucirse, si, se que ha perdido muchos combates Y creo que tengo las llantas bajas, no tengo mucha resistencia a las patadas Es que el me ha estado dando, concentrando y concentrando su ataque en las piernas de Brown Porque es muy bueno con las patadas, es bueno con el golpe de Super Hombre Y se está luciendo, jaja, pero eso te costará, muy caro amigo Ahora si el golpe de tambor será la que me dará la victoria Pero volvió a darme un golpe en las piernas, las piernas flojas que tengo ya Desde hace bastante tiempo, pero un golpe de tambor más Oh no, está cansado Brown Sería demasiado feo para la foto para Travis que pierda de esta forma Cuando debería ya vencer a Lewis Miren, ahora el rostro de Brown está enrojeciéndose Tal vez tenga mucho más quijada de lo que pensé Lewis La patada, ya que no puedo noquearlo con los puños Tendré que usar las patadas, aunque las tenga bastante enrojecidas Ahí tienes, y donde conectamos una Conectaremos dos patadas, las patadas que nos dan la victoria Oh no, ahora fue el que nos golpeó, estamos noqueados de pie Y quiere seguir usando ese volado Ese volado es demoneado Pero para volado hay patadas No es cierto Toma eso Y ahora será tu fin Será tu fin Toma eso, estoy Y sí Ganamos Logramos De que Travis Brown vuelva a la senda de las victorias Y ojalá que esto suceda Este domingo Evento de UFC Regresamos de un golpe devastador de knockout Y logramos conectar la patada Ya que no podíamos noquearlo con los puños Tuvimos que recorrer esa patada giratoria Que se la comió con toda y pesullas Y no acabó ahí, no Tuvimos que darle más castigo del gran ampado Y me gustó mucho este knockout Me gustó muchísimo Me gustó porque prácticamente ya iba a perder Porque estaba noqueado de pie Pero volvimos al combate Algo que me gusta de Travis Brown De que cuando aparece que está noqueado Él sigue para adelante Tiene mucho corazón para luchar Y ojalá que lo demuestre también este domingo En UFC Fandile